Estamos por llegar elegido tres manantiales, vamos a poder si podemos entrar un rato para que lo conozcan. También se encuentra al norte del municipio de Francisco Imavero, Coahuila. ¡Ay, está bien feo! Sí, 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 sí. ¡Ay, está excursión! Pues bueno, vamos a ver qué tal está. Así nos arrepentimos. ¡Ay, chiste, sí no estaba! Va a tener rato que no vengo. Vamos a tres manantiales, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? Esto no nos diga vamos a tres manantiales. Sí, patrón. ¿O sea, hay tres cerquitos que se llaman? Bueno, supuestamente antes había, o hay tres manantiales que bajan de los cerros. Y por eso aquí se llama Tres Manantiales. Hemos llegado aquí al ejido Tres Manantiales. Ahí está el ejido, Tres Manantiales. A su mano izquierda. Es uno de los ejidos un poco más metidos de todo, cerca ya de la sierra. Y ahorita nos vamos a regresar. Entonces, Tres Manantiales. Al norte de Francisco Madero, Coahuila. Y aquí, por lo general, pues sobreviven por la venta de candelilla, de la sierra de candelilla. También por la venta y recolección de orégano. Ahí para el rico menú de los domingos. Bueno, vamos a regresarnos porque no se tarde. Seguimos transmitiendo para todos ustedes, Tomás, Quintana, Julio Armando Emiliano y Marialberto López. ¿Verdad, hijo? ¡Ah! ¡Los coquimotos! ¡Los coquimotos! ¡Los coquimotos! ¡Los coquimotos! ¡Los coquimotos! ¡Los coquimotos!